Música Mi interés acerca del Tren Maya surge a través de las redes sociales cuando yo empiezo a ver información acerca de esto, empiezo a indagar más y me doy cuenta de que es un proyecto muy viable. Yo opino que el Tren Maya es un megaproyecto el cual trae muchas oportunidades para México. Beneficioso para Yucatán ya que va a generar ingresos económicos y también empleos. Los jóvenes nos debemos de preocupar por este proyecto y participar, tener un impacto social que nosotros podemos realizar al Tren Maya. Creo que la frescura de un joven con la experiencia de un adulto complementaría muy bien este proyecto. He visto muchas críticas en contra del proyecto, sin embargo yo pienso que sería bueno investigar un poco más para darse cuenta de que la información que a veces se nos proyecta no es la correcta. En mi región el Tren Maya traerá beneficios como el transporte, el turismo, diversos comercios que se les va a hacer mucho más fácil llevar sus productos a otras regiones. y se les da el privilegio a las personas de dar su opinión cómo es que la gente del pueblo, de la región, quiere que el proyecto funcione. No es un proyecto impuesto por el gobierno, sino que está saliendo desde abajo de las ideas del pueblo. Tren Maya. Reporte de avances. Semana 13 de 157. En el tramo 1 avanzamos con la cimentación de los subtramos y entre otras actividades en el desmonte y almacenamiento de la vía antigua. Se realizaron trabajos de compactación con cal para fortalecer el terraplén y estabilizar la plataforma con un material local. Para la licitación de riel de este tramo, el consorcio liderado por ACIMEX del Caribe resultó ganador y deberá suministrar 29.573 toneladas de riel. En el tramo 2, la producción acumulada de durmientes ascendió a 101.179. En el tramo 3, iniciamos la preparación del sitio de durmientes y está en proceso el plan de producción. En el tramo 4, continuamos con la prospección y dictaminado de arqueólogos de Lina y preparamos los vuelos LIDAR. Desviaciones en el tramo 4 Para permitir la continuidad del flujo vehicular en la carretera del tramo 4, implementaremos un sistema de desviaciones. Este sistema viene acompañado por la señalización adecuada para garantizar la seguridad de los usuarios. La estrategia consiste en Desvío de autopista a dos carriles. La ampliación de la autopista. La construcción de la plataforma ferroviaria. De esta manera, la obra se desarrolla de forma segura y sin interrumpir la movilidad. En este momento, nos encontramos en las obras preliminares de terracería. El Tren Maya se toma medidas para tu seguridad. El Tren Maya avanza. Gobierno de México.